Hola amigos, hoy les voy a traer un video que me han pedido mucho, que yo había subido un video de las pastillas de Duo y me están preguntando que se llama la saca de los botecitos y miren, ya me acabé este y una maná y un duro y un strawberry ya me lo acabe, se escucha pero ya lo tiene ¿También pone miedo? ¿Tú vas a escalar? ¿Tú vas a escalar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me lloraron quién era, no voy a tirar Y estoy empezando con la de plum Se ve a selladita cuando la compré Cuando les mostré Y yo Rick Todavía tiene que empezar Me he comido dos, ¿qué? Y pues es todo por hoy amigos, recuerden suscribirse, like y comentar para seguir subiendo videos para ustedes. Adiós.